El curso nuevo es de Photoshop e Illustrator, ahí donde pueden desarrollar todo lo que su imaginación pueda crear. También vamos a dar diseño gráfico, vamos a dar capas, filtros, composición de imagen, vectorizado de ilustraciones. Son 12 clases, va a comenzar ahora el 1 de agosto, es jueves a las 7 de la tarde. Y bueno, los esperamos, ya están abiertas las inscripciones acá en el risuto y también vamos a continuar con el computación inicial, que es desde cero, es para que adultos mayores sin límites de edad pueden comenzar ahora en agosto, que comienza de nuevo el curso, son los martes por la mañana o por la tarde. ¿Un nuevo curso, el de Photoshop e Illustrator, es para todas las edades? Para a partir de los 10 años. Y para el que quiera venir, o sea, pueden venir acá y consultar cualquier cosa de los programas, yo les voy a informar, vienen mi teléfono y hablan conmigo. ¿Hace mucho que das este tipo de cursos, Verónica? Sí, hace bastante. Yo doy clases particulares también, hace muchos años. Acá en el risuto más de dos años que estoy. Así que bueno, mucha experiencia. ¿Hay demanda de esto? Sí, muchas consultas. Muchas consultas porque lo he publicado por internet y hay muchas consultas. Están todos muy interesados, así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Recordemos, ¿cuándo comienza el nuevo, el de Photoshop e Illustrator? Ese comienza el jueves 1 de agosto a las 19 horas hasta las 20.45.